Buenas tardes a todos. Vamos a empezar una nueva sesión sobre dudas y preguntas sobre el glutatión y la cisterina enlazada. Un lasus primero. Es verdad que ya hemos empezado con el horario de verano. Nos han devuelto un poquito la vida a todos. Entonces, esta reunión quiero hacerla casi todos los fines de semana, pero vamos a empezar a partir del domingo que viene a las 8. Así le damos tiempo a las personas a volver desde donde estén y a que le dé tiempo un poquito a incorporarse, que en esta reunión varios me han avisado de que no le daba tiempo a volver. Así que a partir del próximo domingo será a las 8. Y en segundo lugar, hoy vamos a hacer una reunión principalmente de dudas y preguntas. Así que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, levantáis la mano, le dais a la mano, os doy el micrófono y si no, pues os lo hablo a todos. Y empezamos a comentar las dudas que tengáis. Si no, hablo yo, pero si hablo yo es peor, porque entonces no paro. ¿Hay alguna duda de alguien que quiera preguntar algo en especial? Qué bien, qué bien. Está claro que lo sabemos casi todos. Bueno, pues vamos a hablar. El otro día me preguntaban una duda sobre cómo podíamos saber la cantidad de glutatión que tenía cada uno. Bueno, es complicado, es complicado porque veréis, el glutatión dentro de las células tiene una concentración más o menos de 7 minimoles, dentro de las mitocondrias 12, pero fuera de las células es miles de veces inferior al que tenemos dentro de las células. Lo cual quiere decir que no hay mecanismo de transporte. El glutatión no atraviesa la membrana celular, aunque esto lo vamos a matizar después. Es decir, cuando se hacen análisis de glutatión en sangre, en pelo, en plasma, en cualquier tipo de analíticas, son muy poco exactas. Son analíticas que aquí no se hacen, pero en Estados Unidos sí, pero te pueden costar 40, 50, 60 dólares, pero no sirven para nada. Hay una forma de determinarlo que, centrifugando la sangre, al final los elementos más pequeños de los leucocitos son los linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. Estos se pueden hacer, se pueden apelmazar completamente, quitarles completamente el agua, eliminar células más grandes, como los hematíes o los leucocitos normales y corrientes, neutrófilos, vasófilos y osinófilos. Y entonces, en esos linfocitos, una vez apelmazados, sí podemos encontrar algo de la concentración de glutatión que existe ahí. Y esa concentración viene a ser de unos 7 milimoles, pero esas analíticas cuestan más de 500 o 600 dólares. Si queremos ver un poquito ya el glutatión, donde nos interesaría, que sería en el interior de las mitocondrias, eso ya son centrifugaciones ultrasensibles muy complicadas, que está solo al alcance del laboratorio. Es decir, las analíticas que tenemos por ahí para determinar el glutatión que tenemos en sangre, en pelo y en otros sitios, no funcionan. El glutatión en el plasma dura segundos, raras veces minutos. Es decir, son analíticas muy poco precisas. Para indagar un poquito sobre la cantidad de glutatión que tenemos, tendríamos que centrifugar linfocitos y hallarlos a ese nivel. Son analíticas muy caras y tampoco nos daría la cantidad que tenemos dentro de las mitocondrias. Aparte de que todos somos diferentes, todos tendremos una cantidad u otra. Y realmente es la clínica o la enfermedad lo que nos interesaría saber cómo estamos. ¿Alguien tiene alguna duda? Qué bien. Hombre, Cristóbal, malgrado de verte. ¿Cómo estás? María, encarnación, me encanta. Silvia, bueno. ¿De qué queréis que hablemos? Hoy ya no quiero... Es que si me pongo a hablar, vuelvo otra vez a repetir un poquito toda la historia, un poquito del glutatión, la cisteína lazada, etcétera, etcétera. Y, bueno, había dicho antes que iba a matizar un poquitín el tema de si el glutatión atravesaba la membrana celular. No, las membranas celulares son impermeables para la glutatión. Sin embargo, es curioso porque está claro que el glutatión, esos tres aminoácidos, la cisteína, la glutamina y la glicina, de ellos el aminoácido condicionante, el que nos va a condicionar la cantidad de glutatión que se crea, es la cisteína. Y la cisteína es un aminoácido muy complicado de llegar a las células. Comentaremos algo sobre él. Y esto lo decía porque es curioso porque en la membrana celular, cuando vemos la homeostasis del glutatión, no hay mecanismos que me permitan introducir el glutatión dentro de las células. Pero sí hay un mecanismo raro de una proteína que lo saca fuera de la célula, pero justo en la superficie de la célula se destruye y la célula vuelve a absorber esa cisteína pues para que no se pierda. Parece ser que ellos saben que la cisteína es un poquito pues el aminoácido condicionante. Y el problema que tenemos siempre es el mismo con el glutatión. Primero, son polipéptidos unidos, son aminoácidos unidos. Las proteínas es un aminoácido, es un tripéptido, que es una molécula anormalmente pequeña. Fijaros que, por ejemplo, cuando hablamos de proteínas, una proteína pequeña, como puede ser la insulina, tiene 51 aminoácidos, una proteína más o menos grande, las hay mayores, pero más o menos grande, sería la proteína B, encargada de transportar el colesterol, 4.538 aminoácidos. Hay algunas, como las pectinas, que tienen 7.8.000 aminoácidos. Y, sin embargo, esta tiene solamente tres aminoácidos. Pero esos aminoácidos están unidos unos a otros por ese enlace peptídico entre el nitrógeno y el carbono, que tiene dos características interesantes. La primera es que es como la fuente de un collar y que puede girar en cualquier sentido del espacio dependiendo de la fuerza electromagnética que tenga alrededor. En segundo lugar, la pepsina gástrica específicamente ataca el enlace peptídico, con lo cual separa los aminoácidos y entran como aminoácidos. Pero después, la cisteína, es muy complicado el transporte hasta la célula. De hecho, cuando se comprobó que el glutatión, dar glutatión, no servía para nada en los años 60 o 70, que se descomponía, que no llegaba a estar en la sangre, no llegaba a la célula, lo que pasa es que todo lo que se fabrica no se tira a la basura, hay que venderlo, como glutatión liposomado, como glutatión sulinguado, como glutatión intravenoso, como glutatión en crema, como glutatión del tipo que sea. Y entonces se sigue vendiendo, pero realmente no nos funciona. Entonces empezaron a darse cantidades importantes de cisteína y resultaba que no se la encontraba en la sangre. Se pensó durante mucho tiempo que la cisteína era tóxica para el cuerpo y que el cuerpo la destruía. Después se comprobó que no, que realmente estaba en la sangre, pero siempre, siempre unido a unas macroproteínas bastante grandes que llegaban mal hasta las células, con lo cual su efectividad era pequeña. Realmente el hallazgo muy interesante de Ebonus fue el encontrar que dos moléculas de cisteína enlazadas una con otra, una cisteína era el mejor transporte para la cisteína en la sangre, lo que más un poquito evitaba su destrucción y que llegara a la célula. Sí es verdad que la cisteína de esta forma sí llega hasta el interior de la célula y aumenta la producción de glutatión hasta un 30%, lo cual es una animalada. Y el problema es que los radicales libres no solamente aumentan con la edad y con todas las enfermedades, eso ya está más que comprobado. Esa homeostasis dentro de la célula que se refería a Virchow, Rudolf Virchow nos decía que las enfermedades empezaban en las células, esa es fundamental. Y esa homeostasis intracelular está en el equilibrio entre radicales libres y glutatión. El glutatión, que se produce en los ribosomas, donde nos interesa que actúes en las mitocondrias, el 90% de los radicales libres se producen en las mitocondrias. Las mitocondrias tienen dos membranas, una externa con muchos poros y con poros grandes en las que una molécula tan tremendamente pequeña como el glutatión la atraviesa fácilmente, pero después la membrana interna donde están las crestas mitocondriales, donde se hace el ciclo de CREI y la respiración celular y donde se producen esos radicales libres, ahí necesita un transporte activo. Hay dos proteínas que se encargan de ese transporte activo y eso hace que dentro de la mitocondria su concentración sea doble que en el citosol, sino doble casi del 7 a 12 milimoles. Y sin embargo fuera de la célula sea miles de veces inferior al interior de la célula. Esto nos quiere decir que el glutatión se tiene que formar en las células. No vale el que lo demos de una forma o de otra porque es que no llega para nada. Es curioso que hasta hace poco tiempo, porque es verdad que yo cuando me enteré de este tema, me enteré pues porque me estaba haciendo un efecto bastante interesante, intenté indagar sobre ellos, porque los médicos no sabemos nada de glutatión porque nadie nos habla de él. Y entonces cuando me puse a estudiar un poquito este tema de qué iba, pues me quedé sorprendido de muchas cosas. Una de ellas es que yo trabajaba mucho con ozono, estaba de moda un poquito el meter glutatión intravenoso junto con ozono. Se estaba haciendo por todas partes, hay una fiebre por conseguir glutatión intravenoso enorme, había que traerlo de Andorra, de Italia, de Corea, de un montón de sitios. Le costaba una pasta. Coleccionábamos ampollas de glutatión intravenoso hasta que me enteré que realmente el glutatión en el plasma sanguíneo dura segundos, de a la vez un minuto o dos. Se destruye. Y es una molécula realmente importantísima. La molécula más abundante en el cuerpo es después del agua. La mayor responsable de esa homeostasis o desequilibrio que hay dentro de las células. Esto que decía Rudolf Bricho de que las enfermedades empezaban en las células es cierto. Fuera de las células tenemos los productos que se fabrican dentro de las células. Si una célula funciona bien, pues todo funciona bien. Desde Claude Bernard que nos decía que lo más importante era el pH, y el pH realmente es la traducción de todos estos equilibrios que hay intracelulares. Es curioso que el pH dentro de las células es 7,0. Pero en el espacio fuera de la célula es 7,2 a 7,4. Y en el plasma es 7,34 a 7,36. Es decir, el pH es algo muy exacto en el cuerpo. Cuando se varía, nada funciona bien. Y el mayor responsable de esa homeostasis, ese equilibrio intracelular, es el equilibrio entre la glutatión y los radicales libres. Entonces, fijaros que en ese metabolismo de la glucosa dentro de las mitocondrias, con el cual se produce el ATP, el adenosine trifosfato, que es la energía que consumimos para todas las reacciones químicas que se producen en el cuerpo, diariamente dentro de las mitocondrias se producen diariamente 200 kilos de ATP. 200 kilos de ATP, que es la marcha, pues se gastan. Y claro, esos 200 kilos producen al mismo tiempo unos 30.000 trillones de radicales libres. Es decir, necesitamos una producción muy grande de glutatión. Pero a partir de ahí, es normal que vaya bien. A todos nos hace falta neutralizar radicales libres. Es un poquito lo mejor y el secreto del envejecimiento. Es el mejor antirin que existe. Y con los años vamos produciendo cada vez más radicales libres y sobre todo menos glutación. Y eso también es muy interesante porque cuando se produce dentro de la mitocondria muchos radicales libres y no llega a su fin de glutatión, la mitocondria no funciona bien, envejece y produce menos energía. Y se nos acaba un poquito la vitalidad, las fuerzas, nos hacemos susceptibles a enfermedades, etcétera, etcétera. Es decir, aumentar la cantidad de glutatión siempre es interesante. A todos nos viene bien. Con los años cada vez nos viene mejor. Pero cuando hay una enfermedad, no existe enfermedad que curse. Sin ese aumento de radicales libres siempre nos vendrá bien el neutralizarlo. ¿Alguna aclaración sobre esto? Abrimos micrófonos para todos y vamos un poquito comentando este tema. A ver si es así. No, me he equivocado. A ver si es así ahora. Sí, ahora hemos abierto el micrófono. Tendríamos que haberlo abierto. Estamos aprendiendo un poquito cómo funciona esto de... ¿Tendríamos micrófonos abiertos? Vale. Ahora tenemos micrófonos abiertos. Guillermo, me alegro de verte. Bien. Bueno, pues a mí me gustaría aprendérmelo todo de memoria y explicarlo como tú lo explicas. Bueno, pues yo creo que es relativamente fácil, verás. Claro. Mira, mira, mira. Es decir, yo creo que está... Vamos a ver. Yo creo que los radicales libres están de moda desde hace mucho tiempo. Y nadie sabe un poquito qué es esto de los radicales libres. Basta con decir que los radicales libres aumentan siempre, siempre que te pones enfermo. Aparte de que aumentan con el envejecimiento, siempre que te pones enfermo. No existe enfermedad que no ocurse sin aumento de radicales libres. Entonces, neutralizar los radicales libres es importante. Glutación es el principal antioxidante, la principal molécula. Una molécula muy, muy, muy pequeñita. Por eso es por lo que dicen que es la segunda más abundante después del agua. Realmente en peso sería mucho menos y en volumen sería mucho menos porque la molécula no puede ser más pequeña. Hay algún polipéptido más pequeño, como por ejemplo el aspartamo, pues son dos aminoácidos. Pero eso es excepcional. Tres aminoácidos es algo ínfimo. Si hablamos de la cisteína lazada, que serían dos moléculas de cisteína unidas por ese punto de disulfuro, serían dos aminoácidos. O sea, de tres, perdón, seis aminoácidos, dos moléculas de cisteína enlazada. ¿Alguna preguntita más o seguimos? Seguimos. Bueno, pues vamos a seguir entonces con más cosas. Un tema curioso, otro tema curioso que me dio mucho que pensar, era el tema del cáncer. Porque en el cáncer es cuando más radicales libres se producen. Es cuando la célula está más llena de radicales libres. Y claro, esta cantidad de radicales libres que se producen estimula una serie de genes, entre ellos el NRF2, para aumentar muchísimo la producción de glutatión. Y dentro de una célula cancerosa hay mucho glutatión. ¿Qué es lo que pasa? ¿No consiguen neutralizar esos radicales libres? ¿Os acordáis que la molécula de glutatión actúa principalmente por un aminoácido, la cisteína, que tiene un radical SH, un radical sulfidribe? Los compuestos, vamos a hacer una cosita, vamos a volver a, a ver si sé cómo, silenciar. Vale, silenciar y después abrimos otra vez el micrófono para quitar ruidos. Esa molécula SH, o sea, ese radical SH, ese radical sulfidrilo. Bueno, es interesante, fijaros que la abreviatura de glutatión es GSH. Estoy en una reunión. Tere, me alegro de verte, ¿cómo estás? Bueno, ahora ya me vais preguntando cosas y vamos abriendo el micrófono. Vamos a ir dando un poquito de carnaza para tener cosas de las cuales después comentar. Fijaros que la molécula de glutatión, la abreviatura es GSH, porque lo fundamental es ese grupo sulfidrilo, ese grupo de azufre, ese grupo SH, que tiene la molécula de fisteína. De hecho, los compuestos que tienen ese grupo SH se llaman mercaptanos, del latín mercurio captans, o captadores de mercurio. Y no solo de mercurio, sino también de metales pesados, por lo cual es el mejor quelante que podamos imaginar. Cuando neutralizamos un radical libre, simplemente perdemos el hidrógeno. El hidrógeno cede el electrón que le necesita ese radical libre para neutralizarlo. Y se queda un hidrógeno libre, un protón libre, que se une tranquilamente a una molécula de oxígeno. Dos protones, dos hidrogeniones, se unen a una molécula de O2 y nos forman H2O y se transforma en agua. Pero en el cáncer tenemos un problema que es la hipoxia. Es decir, en el 31-32 hay un premio Nobel, Otto Warburg, que nos decía que si le quitábamos a una célula el 35% del oxígeno durante 48 horas, esa célula se volvía cancerígena. Tienen que pasar 50 años para que otras dos personas, la nueva medicina germánica de, ¿de quién era María? De Hammer, nos decía como un shock simpático muy importante, no esperado, podría producir una estenosis importante del estíncter precapilar, dejar una célula sin oxígeno y esas células se transformaban en cancerosas. El otro era Pitschinger, que era catedrático en Austria y que se dedica a estudiar un catedrático en anatomía, lo que no tenía forma, estudia ese espacio extracelular. Y se encuentra que ahí había unas proteínas, los glucosaminolicanos y los protorinicanos, que cuando no había un pH correcto no se polimilizaban bien y entonces no creaban esos canales de nutrición desde los capilares hasta la célula y no llegaban tampoco los nutrientes y el oxígeno. De esas dos hipótesis, porque en medicina no hay teorías, hay hipótesis, quizá la de Hammer sea la que más frecuentemente vemos. Detrás de un cáncer auténtico siempre vamos a identificar un DHS, un de Hammer síndrome y un trauma psíquico muy importante, que coja esa persona en condiciones de no esperárselo y después no lo comparte. Pero en definitiva, en una célula cancerosa o en un tumor siempre vamos a tener una hipoxia, una falta de oxígeno importante dentro de las células y esto puede hacer que esos protones, esos hidrogeniones que quedan libres después de que actúe el glutatio no se pudieran neutralizar con oxígeno, transformarse en agua, con lo cual actuarían como otros radicales libres. Por eso las células cancerosas tenemos siempre muchos radicales libres y mucha glutatión. Tenemos que dar más glutatión y desde luego más oxigenación de estas células. Me contaba Guillermo hoy al mediodía que hablábamos al respecto cómo cada vez tenemos más frecuentemente remisiones espontáneas. Y las remisiones espontáneas en el cáncer son personas que hacen muchas cosas, pero una de ellas en las que se caracterizan todo es que de buenas a primera cambia su psiquis, cambia su forma de ver el tema, son felices, se les crean expectativas. Y personas que toda su vida se habían pensado que querían tener una huerta o pintar o irse a la playa, pues de buenas a primera lo hacen. Son felices, cambian su forma de ver todo. Y las remisiones espontáneas quiere decir que un día tienes cáncer y otro día no tienes cáncer. Y simplemente ha empezado a llegar oxígeno a esas células, se han relajado esos espinteles precapilares y todo vuelve a funcionar como Dios manda. Es decir, el oxígeno es fundamental para muchas cosas, pero también para neutralizar esos hidrogeniones, esos protones que nos quedan libres después de que actúe el glutatión a través de ese radical sulfidrilo. Lo que ocurre entonces es que hay dos moléculas de glutatión sin el protón que se unen a través del azufre, forman el disulfuro de glutatión, que es la forma oxidada de esta molécula, que después por la glutatión reductasa, que hay suficiente en las células, pasa a forma reducida. La proporción entre el GSH y el GSSG, entre el glutatión y el disulfuro de glutatión dentro de las células tiene que ser superior al 90-10 a favor del primero, a favor de la forma reducida. Y es el mayor exponente del redos celular, del estado de ósido reducción celular y del estrés oxidativo celular, que en definitiva es el máximo exponente de salud o enfermedad dentro de las células. Pero, es decir, en el cáncer, aparte de dar más cantidad de glutatión, tenemos que dar bastante más cantidad de glutatión, qué interesante es todo lo que suponga relajar al paciente. La meditación, la relajación, todo lo que no haga daño es bueno, es positivo. Cambiar completamente la vida del paciente, porque está claro que esta es la droga, la cabeza es la droga más fuerte que existe. Y entonces, si uno está todo el día dándole vuelta a lo mismo, no hay manera. Y el 80% de nuestros pensamientos vienen del subconsciente. Con lo cual, tenemos que cambiar absolutamente todo. Estilo, forma, costumbres, normas, aprovechar todo lo que sea. Me encantaba, yo después, a partir de hace 15 o 18 años, que conozco a Goiz, y que, bueno, antes ya con el ozono, yo realmente veía que todo lo que me habían enseñado no era correcto. Pero con Goiz me enseña cosas que realmente, pues, en fin, el problemón que tuve es cuando después empecé a comprobar que muchas de estas cosas que me habían enseñado eran correctas. Desde entonces he conocido a mucha gente rara y me han encantado todos. Quizás de las personas que más me han impresionado en todo era Ángel Escudero. Ángel Escudero era un cirujano de Valencia, autor del tema este de la noesiterapia, del parto sin dolor, y sobre todo llevaba más de 30 años operando todo sin anestesia, ninguna. Y él, cuando venía un paciente con cáncer, le decía, Pepe, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó que te quitaron las ganas de vivir? Pues ya sabes qué tienes que hacer, recuperarlas. Hasta que no las recuperes no te vas a curar. Y es verdad. Hasta que no sea feliz no se va a curar. Y muchas veces a los pacientes le metíamos unas dietas muy importantes, que ahora las hemos cambiado, porque de llevar un poquito a rajatabla aquella, con algunas pequeñas modificaciones, tienes toda la dieta de Gerson a base de batidos de verduras, 90% y 10% de frutas, en extractores de azúcar y cosas por el estilo. Ahora realmente me he encontrado que muchas veces estamos pasando radicalmente, radicalmente, pero radicalmente a la dieta keto. Y los resultados están siendo muy especiales y muy curiosos. Entonces, cuando le metía estos purés de esta sopa hipocrática, que era patata, tomate, etcétera, etcétera, ellos me decían, ¿y tú quieres que con esto sea feliz? Digo, bueno, pues haz la cremita de verdura que te guste, le pones un paragüita, te lo pones en una copa de esta chula de verano, y lo como tú quieras, pero sí es verdad que hay que ser feliz. Y hay que cambiar completamente la mente. No nos equivoquemos que esto es la droga más fuerte que hay. Es decir, que había un chiste muy tonto que decía, doctor, doctor, ha dicho usted capricornio, ¿no? Y decía, no, no, he dicho cáncer, ya te lo has cargado. Esa persona ya no le quitas esto de la cabeza. Yo recuerdo que cuando empecé, algo que estaba prohibido era meterle miedo al paciente. Siempre lo animábamos y nunca le metíamos miedo. Cuando alguien tenía algo malo, se lo decíamos a los familiares. No se lo decíamos a él para no asustarlo. Hoy día no. Hoy cuando llegas, lo primero que te hacen, uy, tienes una estrellita, uy, esto realmente no me gusta, uy, esto hay que revisarlo, uy, qué mancha he visto más mala, uy, qué... No vale. No vale. Entonces, el coco es muy importante en todos estos temas. Y el glutatión también. Es decir, que en los casos de enfermedades malas, pues hay que dar glutatión, mucho. Y hay que intentar oxigenar esas células y darle todo lo que le haga falta. Pero recordemos que todos estos nutrientes, todo este oxígeno, todas estas cosas que necesitan las células para curarse, llegan a través de los capilares. Y los capilares tienen, que son más finos que los cabellos, al principio de cada capilar tienen un esfínter precapilar, unas fibras musculares que forman el esfínter precapilar. Y ese esfínter puede estar muy cerrado y llevar muy poca sangre a las células o muy abierto. Todos los nutrientes que le demos y todos los oxígenos, el oxígeno que le demos y todos los complementos que se nos ocurran, si ese esfínter precapilar no está abierto, simplemente no llega donde tiene que llegar. Recordemos cómo ese esfínter precapilar tenía una relación directa con los túbulos secretores de saliva en la boca. Y cuando uno tenía la boca húmeda, llena de saliva, líquida, agradable como agua, esos esfínteres estaban abiertos. Y una característica principal que tenemos con el tema del cáncer es que los pacientes con cáncer tienen la boca seca como la esparta. Recordemos cómo cuando éramos pequeños y venía el médico a casa, lo primero que hacía era decirte, saca la lengua. Y entonces lo primero que veía si esa lengua estaba húmeda y tú estabas curando, o si estaba seca y entonces tú seguías enfermo, seguías a peor. Yo creo que la otra característica importante de los pacientes con cáncer era que lo primero que ocurre en una célula cancerosa, como nos dijo Otto Warburg ya en el 31, es que lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que ocurre es que metaboliza la glucosa sin oxígeno. En ese ciclo de CRES, dentro de las mitocondrias, se crea la vía del piruvato que produce muchísimo menos energía. Una molécula de glucosa normal y corriente con oxígeno produce 36 ATPs. Una molécula de glucosa sin oxígeno produce dos ATPs, 18 veces menos. Eso lo que quiere decir es que un paciente con cáncer tendría que comer 18 veces más para mantener el peso. Y estas cosas que a nivel de clínica eran muy importantes, por lo menos cuando yo terminé, ahora también son importantes porque hoy día el cáncer no lo diagnostica la clínica ni el cuerpo, lo diagnostica las máquinas. Y las máquinas están diseñadas por los mismos que después nos venden todo este tratamiento. Y esto es interesante porque cuando terminé, había un cáncer por cada 20 o 25 personas, ahora nos dicen que hay uno por cada dos. No es por ese diagnóstico de las máquinas que muchas veces... Las máquinas siempre tienen que acompañarse de la clínica del paciente. La clínica es fundamental. Y nosotros nos vamos a atender siempre en los tratamientos por la clínica del paciente. Yo recuerdo que muchas veces he acompañado a mi padre a ver a un paciente o a otro y decía, don José, ¿cómo está usted? Y don José decía, uy, estoy un poquito mejor. No hay ninguna máquina que me diga que ese hombre está peor. Lo que sí sirven las máquinas es para meter miedo. Mucho miedo. Muy bien. Hemos dado muchos temas por ahí para que... No preguntáis, no queréis ninguna aclaración. La verdad es que tengo a un montón de gente que no me activa la cámara. Me parece bien, pero de todas maneras me encanta ver la cara. Ya tenemos mucha gente. Vamos a hacer otra vez esto. A ver si voy aprendiendo. Ah, no. Cancelar. Vamos a dar micrófono. Venga. Venga. Sí. En principio hemos abierto micrófono para quien quiera comentar algo o preguntar algo. Sí, ¿sabéis? ¿Alguna? Vamos a ver. Esto es lo que hemos probado. Perdón. Buenas tardes. Hace mucho ruido. Ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, pues hay otra posibilidad. Tengo aquí, que es el tema de a Miguel solicitar para reactivar audio. Miguel, vamos a reactivar tu audio. Tienes que reactivarlo tú si querías preguntar algo. ¿Te escuchas? Sí, te escucho ahora perfectamente. Bueno, pues nada, buenas tardes ante todos y a todos los que estáis ahí. Y bueno, ya conoces un poco el caso por el que he llegado al grupo. Mi padre, en principio, pues tiene un acceso en la cabeza, en el cerebro, ¿vale? Y bueno, la mañana tradicional, no se puede hacer lo que es biopsia, con lo cual, bueno, ellos no tienen claro si es cáncer o otra cosa. Entonces, Manolo, o Manuel, pues a través de los imanes y demás me comentó que era un acceso, ¿no? Yo ahora mismo le estoy dando por la mañana un sobre azul y el otro alargado, no es naranja, el otro, ¿vale? Y no sé si es suficiente para el tema este del acceso. Vale. Vamos a ver. Vamos a comentarte, Miguel, algo y después, si quieres, te doy otra vez el micrófono. Primero, los tumores cerebrales lleva razón, Manuel, que muchísimas veces son accesos, pero los accesos también son peligrosos. La gente también muere de acceso, está claro. En segundo lugar, cuando se hace una cirugía, se coge un poquitín para analizarlo, se cierra, uy, que bien ha salido la cirugía, no lo ha notado, no pasa nada. Después dan unas dosis de radioterapia que muchísimas veces son excesivas y que dan la lata al año y al año vienen los efectos tardíos de la radioterapia y muchísimos de estos tumores cerebrales es al año. Nosotros, los imanes, no pueden hacer daño y 15 minutitos al día poner el negativo a nivel occipital y el positivo en el riñón, vamos intentando poco a poco drenar ese acceso. Está claro que para mí es una enfermedad grave y una enfermedad grave, poquito a poco, yo llego hasta los 6 sobres al día en 3 batidos, media hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Y le doy 6 batidos al día. El booster lleva lo mismo, el gen LNRF2, más después el subfafano para activarlo, lleva lo mismo, el verde que el naranja. El naranja me va a dar un poquito más de actividad, un poquito más de fuerza, se va a encontrar un poquito mejor. La verdad es que una persona que está enferma, que está mala, no necesita más actividad, ni irse a la discoteca, ni irse a ningún lado. Me daría igual, pero yo le daría el verde. Le doy el naranja, no pasa nada, es lo mismo, solo va a tener un poquito más de fuerza durante por menos 6 horas. Pero desde luego no le doy menos de 6 sobres al día y voy subiendo poco a poco. Esos 6 sobres al día, ¿cuáles? Está claro también que lo que hacen los sobres, el 95% de ellos es asisteína enlazada, el 95% del efecto. Y a mí me gustan todos. Yo a tu padre le daría azul y platinum por la mañana y le podría dar azul y platinum por la tarde y azul y sport por la noche. O azul y platinum siempre. Realmente te das de alta como asociado en las promociones de la página. Tiene siempre una oferta muy interesante, que es una caja azul, una caja platina y una caja sport. Si hace falta pides otras dos cajitas de azul para tenerlas aparte y le combinaría un azul con un platinum por la mañana y después por la noche un azul y un sport y al mediodía le daría otra vez un azul y un platinum por el efecto antiinflamatorio que tiene. Y le daría un booster, esto por la mañana. En principio verde o naranja preferiría verde, pero está claro que yo en este caso puedo empezar con un sobre y un booster. Pero no me voy a quedar ahí. Voy a estar con un sobre y un booster durante una semanita o menos, o cinco días. Enseguida yo estoy metiendo un sobre cada tres o cuatro días. Si el paciente está mal, estoy aumentando un sobre cada tres o cuatro días. No veo, que no dudo que las haya, y las hay, las conozco, pero hay mucho menos crisis curativa de la que me dicen. Entonces es habitual que en un paciente, si está bien, si yo veo que físicamente está bien, empieza con un azul y un platinum por la mañana y un booster. Y está con ese batido por la mañana durante cinco días. Y a los cinco días o seis días le estoy metiendo otro por la tarde. Y una semana después le estoy metiendo uno por la mañana, otro al mediodía y otro por la noche. Pero en un caso, en una enfermedad grave, como por ejemplo puede ser un acceso cerebral o un tumor cerebral, yo llego a los seis sobres al día. No me conformaría con uno. En principio era más o menos lo que harías preguntarme, Miguel. Te he dado otra vez el audio. Tienes que activarlo tú. Bien. Miguel, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Sí, claro, te agradezco tu explicación. Creo haber más o menos memorizado lo que me has dicho de los sobres. Si tienes alguna duda, se lo preguntaré a Manuel. Y nada, lo único comentarte, lo que me has comentado del tema de los imanes, ¿qué tendría, que hacer secciones de imanes también, aparte de los sobres? No, no, mira, los imanes me pueden, he visto muchos milagros, no pongo la mano al fuego por nada, pero me puede quitar las causas por las cuales ha desarrollado ese accesito cerebral. Y esto en una o dos sesiones deben ser suficientes. Después ya, los imanes no nos hacen daño, 15 minutos todos los días, poner el imán negativo a nivel occipital y el positivo en un riñón o otro riñón, para ir drenando un poquito ese acceso. No nos van a hacer daño y muchas veces nos hace mucho bien. Hombre, ya cuando llegamos al estadio en el que está, ya te comento, yo realmente hay glutatión, hacerle poco daño, todo lo que sea, todo lo que nos haga daño nos ayuda. Y una preguntita, ¿le han dado radiación? ¿La han dado radiación? No, no, no. Vale. No, 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 el Senegal, lo único que cuando le hicieron las pruebas, pues decía que, bueno, que había una masa en el cerebro y tal, pero claro, como no podían hacer la dióxica y demás, pues no le podían poner nombre. Pues mejor no lo hagan nada. He visto tantos pacientes con tantas masas que quiere decir que están o hipervascularizadas o hipovascularizadas y hay una zona del cerebro en donde no llega la visualización y la diagnostican como una masa, como esto, como lo otro, que en principio lo que está claro es que en un tumor cerebral, quien crea que la solución está en la radioterapia y en la quimioterapia, lleva mal camino. Entonces yo, ¿tú cómo lo ves a él clínicamente? ¿Él cómo está? Yo lo veo afectado, además, esta tarde estaba hablando con Manuel y le veo sobre todo más que, porque al principio cuando debutó, no sé si en el tema este o cuando dio las señales, mi padre perdió la conciencia, no era etá, después se estabilizó y, bueno, tiene reminiscencia de aquello. Pero yo sobre todo lo que le noto es afectado psicológicamente, le está empezando a afectar psicológicamente. Mi padre ha sido una persona muy fuerte, muy alegre, muy vital y estoy viendo que está cayendo psicológicamente. Entonces, con Manuel he quedado mañana para la consulta y por eso... Mira, en estos casos, verás, el booster naranja, que tiene esas tres cafeínas naturales, de té verde, de café verde y de guaraná, le van a dar un poquito más de fuerza, de vitalidad, durante unas horas al día y esto psicológicamente influye mucho. Lo peor que hay, lo peor que hay, con mucha diferencia, es el miedo. Claro, le dicen, es que tiene un tumor cerebral, tiene una masa cerebral, le hemos encontrado, yo no sé qué, te meten en un taque, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Yo en esas cosas vuelvo a decir que el día que me llegue mi hora, a mi cama, a mi casa, a películas del gordo y el flaco, a ser feliz, y yo no me voy a un hospital a terminar lleno de tubos, lleno de historias. Eso lo sé, pero creo que... Entonces, estoy de acuerdo con Manolo en cuanto a que quizás el booster naranja le levante el ánimo durante unas horas al día y le sirva psicológicamente para, a animarlo siempre, a intentar que sea feliz y yo sí tengo muchas esperanzas en el glutatión, pero realmente, en el glutatión, pero realmente nunca me quedaría en un sobre. Iría aumentando poquito a poco un sobre cada tres o cuatro días a medida que le vaya sentando bien. Es verdad que todos los estudios se han hecho con el glutatión azul y el glutatión, el sobre azul, y me gusta mucho. Es verdad que el platínum es antiinflamatorio, que también es importante. Y es verdad que el sport nos va a hacer dormir mejor y además va a aumentar la oxigenación de las células a nivel capilar. Va a mejorar y es interesante siempre. Y eso, Salvador, en caso que fuera ese acceso, que es casi seguro, según lo que me ha comentado Manuel, ¿qué hace? Que reabsorbe el acceso y en caso de que fuera cáncer, ¿qué hace? ¿Lo elimina? En caso de que fuera una u otra patología. Está claro que, mira, no hay enfermedades, no hay enfermedades, hay enfermos. Todos son diferentes y hay muchas cosas que influyen. Quizás lo que más nos influya es el tiempo que hace que nacimos. Es decir, llega a una edad en la que, por mucho que queramos, nuestras mitocondrias ya no se defienden igual. Entonces, ¿qué ayuda le podemos dar? Para mí el glutatión sería de las ayudas más importantes que le podemos dar. Aparte de esto, todo lo que nos haga daño ayuda. Todo lo que nos haga daño ayuda. ¿Y tú sabes lo que más ayuda? Con mucha diferencia, ser feliz. ¿Y sabes lo que pasa cuando eres feliz? Que la boca se te llena de agua. Y eso es mucho más fácil en un bebé que babea o en un niño chico que hace pompitas de saliva a una persona ya mayor que cada vez va teniendo la boca más seca. Es decir, que esto... Pero realmente que sea feliz. De acuerdo. Y animale. Pues, Salvador, muchas gracias por tu información. ¿Vale? A ti, Miguel. A ti. Una cosa también, por ejemplo, antes de... El otro día me comentaba Loli Ruperes, otra buena amiga que la veo por aquí, que si había visto el glutatión en Amazon, después salió que en Walmart, son piratas que en principio se intentan evitar, que siempre están más caros que lo que está a disposición del asociado, y que ya, pues, el otro día en Amazon me decían que ya no había disponibilidad y que no se podía, etcétera, etcétera. Realmente la persona que intenta filtrar esto a través de esas redes se le expulsa del equipo, pero bueno, hay muchas veces que se mete y no se puede evitar. Pero que no es una técnica, ni que esté permitido, ni que esté... Y siempre lo vais a encontrar más caro de lo que está a disposición del asociado. ¿Vale? Yo creo que tengo activado por ahí, porque estamos viendo un poquito cómo funciona esto del zoom poco a poco todos los días. Entonces tenemos activado reconocer gestos de manos alzadas para el que quiera pedir un poquito, pues, la palabra o hacer algún tipo de pregunta. Hombre, Cristóbal, qué alegría. Lo que pasa es que yo creo que... Vamos a ver, Winti. Venga. Creo que te escuchamos. Cuéntame. Hola, Salvador. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, tengo un poco de... 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 de hablar en esta cosa, porque yo llevo... estaba echando las cuentas ahora. Llevo 14 días tomando esto. Muy bien. Muy bien. Entonces soy muy... muy novato, muy novato. Muy bien. Mira, eh... Bueno, pero ya me estoy haciendo valiente. Ya he empezado a hacer la primera publicación en mi Instagram. Lo ha visto mucha gente. Mucha gente le da me gusta. Y ya he quedado con dos personas para mañana para hacer una videoconferencia, para... para ellos quieren saber más. Venga, yo me lanzo. El asunto es el siguiente. Este es mi segundo mes. Entonces, teóricamente, para estar activo en el plan de compensaciones, hay que gastar 2.000 puntos o lo que sea cada mes, ¿verdad? Si no gastas, no funciona el plan de compensaciones. Pues yo quiero pedir otra vez, quiero pedir más productos. No, no, escúchame, no, no es así. A ver, a ver. Para tú entrar en esto, esta María que sabe más que yo, que me corregirá si me equivoco, para tú entrar a ser asociado, necesitas hacer un pedido inicial de 2.000 puntos, que son entre 400 y 500 euros. Y me parece lógico para que te dé tiempo a probar el producto y ver realmente un poquito lo que te puede dar de sí. Porque si haces un pedido menor, no vale. Ahora, una vez que estás dentro, tú para estar activo necesitas hacer un consumo de 400 puntos si eres plata, 600 puntos si eres oro. 400 puntos son unos 150 euros que es lo que te costaría dos cajas del azul, por ejemplo. Para 600 puntos serían unos 200 euros, 206, que es una caja Platinum y una caja Sport. Y esos 400 puntos para plata, 600 puntos a partir de oro. Yo creo que mucho vaya a ser oro cuando ni lo creáis. Es decir, que en principio yo el consumo mínimo que os aconsejo son 600 puntos, que es una caja Platinum y una caja Sport, que son 206 euros. Lo puedes hacer tú o cualquiera de tus clientes. Yo siempre digo que a los asociados les sale más económico que a los clientes. Pero siempre hay una persona que porque es un niño y necesita menos cantidad o porque no quiere ser asociado ni una de tres y nada más que quiere ser cliente. Entonces esos clientes te van a consumir al cabo del mes 500, 2.000, 4.000 o 10.000 puntos, los que sean, y ya no necesitas consumirlos tú. Sí me parece interesante el que, hombre, la mejor forma de aconsejar esto es probarlo. Y esto a las dos o tres semanas dice que bien me está sentando. A los tres o cuatro meses dices, uy, qué maravilla. Al año, y yo llevo un año, dices, oye, que cada vez estoy mejor, que voy encontrando cosas que no me la esperaba. Es decir, lo primero que tienes es creer en este producto. Yo creo que para creer, yo diría, lo mínimo que yo te aconsejo consumir es dos sobrecitos al día, un adulto, un niño menos, un adulto. Dos sobrecitos al día por la mañana con un batido con un booster. Y esto ya son 600, 700 puntos, unos 200 euros, 200 y pico. Pero si lo consumen cualquiera de tus clientes, tú no necesitas consumirlo. ¿Qué es lo que nos pasa? Cuando estamos empezando, es frecuente que tengamos que hacer un pedido líneas descendente para activar alguna de las líneas que ese mes nos activa. Y pedimos, pues, este pedido o una cajita de estas de booster naranjas o verdes, tres cajitas de estas, son 500 puntos, a nombre de esa persona. Entonces, ¿y yo también tengo que pedirlo? No, si tienes clientes. Yo, por ejemplo, no hago... Para mí es que el cliente es verdad que te deja más dinero, pero es pampa hoy y hembre para mañana. Y recuerdo hace una semana daba de alta a una chica con 60 y a su madre con Alzheimer con 85. Y le dije a la madre, haz la clienta, le dije a la enfermera, porque no va a hacer labor comercial. Y a los 15 o 20 minutos vino la enfermera y me dijo, oye, es que no he encontrado la forma, es que le sale más económica como asociada. Y digo, pues hazla asociada. Entonces, ¿qué sentido tiene el cliente? Pues que quiera aprobar solamente una caja, que sea para un niño, que sea para una mascota, que quiera empezar, que se empeñe. Entonces, el cliente, aparte de las comisiones, lo que va a servir es para darte los puntos que tú necesitas consumir antes del final de mes. Pero tú 2.000 puntos para entrar. Después consumes 400 puntos para plata. Y plata, vas a estar un mes y no te das ni cuenta al siguiente mes eres oro. O 600 puntos para oro y ya está. No te falta más. No tengo otra pregunta, Salvador. Dime, Cristóbal. Mira, yo solo he recibido el normal, el azul, el platinum y el sport. Entonces, como quiero probarlo todo, pues voy a pedir ahora el booster naranja, el booster verde y luego por probarlo, porque mi estadio de salud en general es más o menos. Pero más o menos no quiere decir bien del todo. Entonces, yo ya para sentirme un poco mejor que mejor, porque además voy al gimnasio y quiero estar en el gimnasio. He empezado a tomar desde hace cuatro días, pues cuatro sobres. Dos batidos a la mañana, dos batidos al mediodía. Siempre en ayunas y media hora antes de comer, ¿verdad? O dos horas después o tres horas después. O lo primero que haces al levantarte y lo último que haces al acostarte, dependiendo de la hora que es esto. A mí, es verdad, vamos a ver, mira, te cuento. Es verdad que en principio se puede tomar con comidas, con yogur, con natillas, con leche, con colacao, con verduras. Hay mucha gente que te dice, yo es que no la aguanto, yo que por aquí. Pues echa solo una natilla, echa solo el yogur, no hay problema. Con lo único que habría problema, y no me gusta tomarlo, es con comidas proteicas fuertes. Un chuletón, un pescado, una morcilla, o lo que tú quieras, mitad de la comida. El producto es tan bueno que realmente a mí me gusta más, mucho más, tomarlo en ayunas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, sí. Yo creo que el problema no es que estemos bien con la edad que ya estamos bien, con la edad que tenemos. El problema es que sabemos que tenemos unas estadísticas muy regulares que dicen que las personas que cumplen 60, la mayoría pasan de 90, a los que cumplen 70, la mayoría pasan de 95. Y tenemos que llegar bien hasta el final. Entonces, yo lo que te digo con esto es que te vas a encontrar mejor, y mejor, y mejor, y mejor, y mejor. Y cuando no te das ni cuenta, es el mejor antigen que existe. Entonces, yo lo mínimo para evitar un poquito caer enfermos, yo te diría un batido por la mañana de dos sobres. Y cuando puedas, o bien porque tienes recursos suficientes, o bien porque ya la empresa te da bonificaciones suficientes, o por lo que sea, a mí me gusta tomar un batido por la mañana y no por la tarde. Como me pasa lo mismo que a ti, que tengo de todo, entonces por la mañana me tomo un azul y un platinum y un booster, ahora hablaremos de ello, y por la tarde me tomo un azul y un sport. Te ayuda a dormir mejor, mejora la oxigenación, etcétera, etcétera. Es verdad que el booster, a mí me gusta tener los boosters naranjas y los verdes, y los combino. Es un pedido muy pequeñito, son 150-160 euros, lo que me valen tres cajas de booster verde y otras tres cajas de booster rojo lo mismo, o naranja lo mismo, y luego voy combinando. El día que necesito un poquito más de vitalidad, me tomo un booster naranja. Y la verdad es que se nota y mucho cuando tomo el booster naranja. Hay días que tengo compromisos especiales por la noche y cosas por lo estilo, tengo que salir, y no tengo ningún reparo en tomarme otro booster naranja, porque la verdad me da una vitalidad durante seis horas importante. Más productos que tenga la casa, verás. Tiene el omega-3, el omega-3 no hay estadísticas que me digan que funcione por debajo de los dos gramos y medio de omega-3, que es el mayor problema que tenemos siempre con el omega-3. Este, con esto de que lleva viperina y algo de pimienta y algo de coenzima Q10 y algo por el estilo, la dosis sería 1800 milígramos, nos dicen, que son cuatro cápsulas de omega-3. Bien, siempre es bueno tomar omega-3, pero no es algo que lo vayas a notar así en 48 horas que sea diferente. Siempre es bueno suplementar con omega-3 cualquiera. Sí llevo ya mes y medio tomando el probiótico, el probiótico 3, y ahí sí me estoy encontrando que, bueno, encuentro cosas diferentes a otros muchos probióticos que he tomado. Sí estoy muy contento con el probiótico. Y es muy económico, son veintitantos euros el bote, te dura un mes, y es el otro producto que yo incorporaría. Es verdad que la casa, pues, ya que le va bien y tiene recursos, tiene productos de mucha calidad, es bastante seria, es canadiense y es bastante seria, y entonces en Estados Unidos tiene otra serie de productos que aquí no nos han llegado. Aquí lo que tenemos son los sobrecitos, los booster, me encanta combinar los dos. No tenemos ningún problema con las cafeínas estas porque son naturales y no tienes ningún efecto secundario con ellas, todo lo contrario. A un deportista yo le aconsejaría el booster naranja. A un deportista, y tenemos aquí a Monse con su hija, está en un equipo pro de baloncesto, y yo solo decía, digo, mira, yo me tomaría media hora o una hora antes de los entrenamientos del partido, el platinum, el sport y el booster naranja. Y una hora después del entrenamiento también, porque un deportista, está claro que el ejercicio intenso aumenta por tres la producción de radicales libres en las mitocondrias. Y un deportista lo primero que quiere es recuperarse rápidamente a la hora de poder entrenar al máximo al día siguiente. Entonces esto le va a ayudar muchísimo en la recuperación. Pero a mí el booster naranja me gusta mucho. Me da más vitalidad, más fuerza, más de todo. Ahora bien, una persona que está enferma, que está en su casa, que está en la cama, que está de reposo, que está... ¿Para qué quiero darle marcha? ¿No se va a curar la discoteca? Pues le doy el booster verde. Y a nosotros, pues combinarlo, combinarlo, según el que más os guste. Yo te diría que tomo un 60 o un 70% de las veces el booster verde, pero ahora llevo una semana, porque se han acabado, tengo solamente el booster naranja y me tomo el booster naranja, y estoy encantado. Estoy encantado. No me hace daño, me da más marcha, más vitalidad. Está claro que a los 20 años me sobraba. Ahora realmente toda la que me den no está de más. Entonces yo creo que en la página veo que hay ofertas y es un lío. Ya no sé bien cómo. Pero yo quiero probar de todo, entonces me quiero pedir ahora, este mes, me quiero pedir el booster naranja, el booster verde, para probar el probiótico, el omega, y luego pues quizás alguna caja más de... Pero claro, si yo me pido el booster naranja o el booster verde, tú me aconsejas que coja la oferta de tres, tres cajetas de booster. Mira, yo te aconsejo, yo te aconsejo, verás, estás empezando. Primero te diría, ¿cómo te están saliendo los batidos? ¿Están saliendo ya bien? Sí, ya me salen bien, porque los tres primeros días hacía una espuma... Perdón, nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos, no te digas que es original. Nos ha pasado a todos. Mira, yo te diría, mira, en promociones, la mejor manera de pedir y lo que te sale mejor es el tema de pedir pedidos en autoenvío y después una vez que lo anulas o lo dejas porque ese es el pedido que quiere hacer todos los meses, pero si no, lo anulas a continuación. La misma oferta tienes en promociones. En promociones tienes una caja azul, una caja platino y una caja sport a un precio muy asequible. Después, Cristóbal, estás empezando, ya verás como es normal, a partir del día 15 contactaremos, porque yo creo que a muchos os va a interesar, casi todos, ser plata ya el primer mes y oro en el segundo, pero el primer mes sobre todo. Entonces, seguro que tienes alguna línea que te falla, porque cuando haces al principio el pedido de 2.000 puntos, muchas veces, si tomas nada más que un batido al día, pues te dura dos meses. Y entonces, al siguiente mes no te piden. Pues aprovecha a hacer un pedido en línea descendente para activar una línea. Necesitas 400 puntos nada más. Pues en ese pedido en línea descendente pide los 3 boosters naranja o los 3 boosters verdes, que son 500 puntos. Lo haces a nombre de quien sea, ya has activado la línea y te lo mandan a ti. Lo pagas tú a precio de asociado, con un 30 o 40% inferior, pero te lo envían a ti. Llega un momento en que hago esto o pido simplemente dos cajas azul, que son 150 euros y 400 puntos, y entonces al final tengo algunos sobres de más que después los vas a gastar de sobra. Es suficiente. Yo diría que, en principio, el comienzo es lo más difícil. Después va solo. Después crece solo. Pero el comienzo es un poquito más difícil. Entonces, el comienzo, quédate siempre en que alguna vez vas a tener que hacer algún pedido, línea descendente, alguna línea que te ha fallado ese mes y para esto le pides o dos cajas azules, 150 euros, 400 puntos, o los 3 verdes o los 3 naranjas, que son 150, 160 euros, y te mandan 3 cajas que tienes para un momento de tiempo. Ya la irá poco a poco gastando. ¿Sí? Muy bien. Pues esa era la duda. Yo creo que voy a hacer eso. Voy a probar todos los productos. Voy a estudiar bien, a ver las ofertas. Voy a pedir, aunque sea para probar del booster verde o naranja, voy a pedir 3 unidades. Y voy a seguir hablando de esto por mi Instagram, porque no te imaginas, yo no sé cómo va esto, me han escrito unas 200 personas, les he mandado un poco de información. Y para que sepan un poco más, también les he mandado el vídeo tuyo que me mandaste el primer día. Y luego les ofrezco tener una videoconferencia conmigo para ampliar la información. No sé si es el buen sistema o no, ya iré puliendo la técnica. Sí, vamos a ver. Mira, primero, sí, trabajamos mucho por Zoom. Trabajamos mucho por Zoom. Veo a mucha gente que quiere lo que sea, bueno, pues quien quiera, quien pueda, se lo contesto por WhatsApp. Si no tengo una llamada y si no tengo un Zoom. Y al principio hacemos mucho Zoom. Segundo, mira, Cristóbal, vamos a cerrar una serie de conferencias de 5 a 9, 4 horitas por muchas provincias de Andalucía. Empezamos este jueves que viene en Sevilla. Este jueves, yo tengo anotado aquí ir al NH, así que te veré este jueves. Invita a las personas que quieras. Tú llévate a las personas que tú creas que están interesadas y tienes 4 horas un poquito que vamos a hablar sobre todo esto. y en principio te podemos ayudar en el tema de darle información a esa gente. Estaremos, Jesús, en Benalmádena la siguiente semana. Después estamos en Guadalmina, al lado de Marbella. Después iremos para Almería. Creo que Córdoba, Canarias, en fin. Vamos a hacer una gira ahora que viene la primavera. Aprovecho. Tú sabes que doy unos cursos que son 40 horas hablando yo solo. Así que en principio si hacemos unas charlas por ahí, en la que tengo que hablar de una hora y media, esto no es problema. Y aprovecho para salir de casa, hacer cosas diferentes, cenar, ver amigos. Es decir, vamos a hacer una gira interesante ahora. Me apetece mucho. Pero el próximo jueves estamos en Sevilla en el NH Collection. Te veré por allí. Eso es. Cristóbal, tú con la cantidad de gente que te sigue y la cantidad de gente que confía en ti, por favor. Es decir, tú es que lo tienes tan fácil. Yo en pocos meses espero una evolución tan rápida. Ya hablaremos. Tengo muchas ganas de tomar un café contigo. Ya hablaremos. Vamos a encontrar. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Muy bien. ¿Alguien más que me levanta la mano? Jesús, enhorabuena. El otro día te voy a dar audio. El otro día fue bien el tema este con esta persona de Marbella con la que tenías esta entrevista, ¿no? Tienes que activar el audio. Sí, ya está activado. Sí, fue bastante bien, efectivamente. Me encantó. Y de ahí han salido otros contactos también interesados que veremos en esta semana que viene. Muy bien. Lo único es que yo diría, mira, a mí el booster es un precio muy módico y multiplica por dos el efecto del glutatión durante por lo menos 48 horas. Entonces, qué interesante es incluir un booster en el batido diario. Y al principio, al principio, yo, esas personas, el que está enfermo, no, el que está enfermo antiinflamatorio, azul y platinum, el booster verde, en casa, a abusar de sobres poquito a poco, etcétera, etcétera. Pero los demás, yo quiero que en dos, tres meses, lo noten bastante. Entonces, a mí me gusta muchas veces empezar por el platinum en el sport y sobre todo por el booster naranja. Porque cuando te vienen al mes, oye, que tengo mucha más fuerza, que me encuentro con mucho más ánimo, con mucha vitalidad, pues qué bien, nos hablas a favor ya, después iremos probando todo lo demás y metiendo todo lo demás. ¿Vale? Pero que enhorabuena porque sé que tenías una reunión en Marbella que vi después que te había ido bien. Estupendo, gracias. Gracias, Jesús. Muy bien. ¿Más preguntas? Anda. Guillermo, ¿qué tal? Guillermo, perfecto. Muy bien. Guillermo es un amigo paciente y me encantó porque hace un mes cuando entra y dio un pedido y dice para la madre, lo pagó él, pero era para la madre de un amigo que estaba enfermo. Entonces, yo vuelvo a decir, quizás aquí lo más importante para triunfar es ganar de ayudar a los demás. Si tiene ganar de ayudar a los demás, el camino es mucho más fácil. Siempre. y hay algo que sí me gusta mucho y es que es verdad que algo que pueda evitar que enfermemos, eso no tiene precio. Los que estamos sanos sabemos que lo que no queremos es enfermar, está claro. Pero hay algo mucho más importante que es estar enfermo. Todo lo que sea, poder ayudar a alguien siempre que bien. pero eso es lo más importante y en estos casos y siempre, siempre, lo primero es el enfermo y lo primero es el paciente. ¿Cómo va? ¿Cómo evoluciona esta persona? Bueno, en principio, buenas tardes a todos. En principio, como te comenté, los primeros días empezó el jueves antes de lo que es la Semana Santa, el jueves pero el viernes de Dolores y evolucionó muy bien en los primeros días, el domingo de jueves a domingo había incluso se había quitado la morfina para poner un poco antecedentes a los compañeros es una persona que tiene unos dolores muy fuertes de fibromialgia y lo que pasa que ella por su cuenta ha dejado la morfina y dejó los antiinflamatorios un poco viendo que estaba tan bien y ha tenido como un efecto rebote. El lunes, martes empezó a ponerse peor. Entonces, claro. ¿Con cuántos sobres está? Está ahora mismo con un batido de dos por la mañana y un sobre en un segundo batido al mediodía. Muy bien. Vamos a estar así dos o tres días y ya meteríamos el segundo sobre al mediodía. Muy bien. En principio veréis realmente esta persona había tenido creo que un cáncer de algo le habían dado quimio, radio. La radio crea muchísimos radicales libres y la fibromialgia los dolores la falta de fuerza la falta de vitalidad la persona que supera un cáncer muy rara vez se queda de rositas generalmente se le quedan secuelas y es por un aumento radical libre sobre todo provocado por la radioterapia y la quimio pero sobre todo por la radioterapia entonces en cuanto empezamos a neutralizarlos funciona extraordinariamente bien. Es verdad que todos estos pacientes están muy intoxicados cuidado yo cuando tengo estos efectos rebote bajo otra vez y tenía una paciente engranada oye que iba muy bien y me he puesto peor quítame un batido vamos a ir poco a poco esta estaba también con dos batidos al día vamos a pasar un batido al día y en cuanto se haya acostumbrado a un batido al día oye que voy a mejor a mejor a mejor ya subiremos a dos siempre pensad que los síntomas es siempre indicación de eliminación de toxinas cuando tú eliminas toxinas aparecen síntomas en un sitio o en otro entonces a veces eliminamos más toxinas de las que hacen falta o de las que puede el cuerpo eliminar se acumulan y hay un pequeño retroceso baja dos sobres te metes te quedas con un batido durante una semanita y dentro de una semanita le vuelves a aumentar un sobre después en una enfermedad como esta va a llegar en principio a cuatro sobres seguros a seis no creo que le haga falta porque el cáncer ya lo superó a cuatro sobres seguros pero si hay que bajar un poquito y quedarse con un batido solo por la mañana pues estaremos con un batido solo por la mañana una semana o dos semanas antes de intentar subir cuando subimos eliminamos más toxinas de la que el cuerpo puede y puede haber un retroceso en ese sentido ¿sí Guillermo? vale yo creo que no ha sido un tema de una crisis curativa más bien ha sido que claro al encontrarse mejor se ha quitado la medicación del tirón la morfina y los antiinflamatorios a la vez claro entonces claro ella lleva tomando meses o años sí la morfina cuando es así crónicamente te va a destrozar el hígado y te va a destrozar muchas cosas yo creo que la morfina en principio antes lo dábamos a pacientes terminales ahora no no manda a los médicos manda a la industria farmacéutica y lo que es horrible que cada vez se usa más y que lo odio son los parches de morfina porque una vez que te han puesto los parches de morfina no los puedes quitar porque terminas en urgencia con una cantidad de efectos secundarios bestiales una vez que tienes parches de morfina puestos tienes que quitarlo le quitas un piquito a la semana siguiente le quita dos piquitos a la semana siguiente se lo cambian cada tres días entonces cada tres días le quita un piquito después le quita dos piquitos tres cuatro después le quita un poquito más y cada tres días que va quitándose el parches le va quitando un poquito más porque como se lo quita de golpe es que no te pueden imaginar la sintomatología es horrible tremenda es decir la morfina es mucho peor que los corticoides tú sabes que los corticoides tienes que disminuir a la mitad y después a la mitad y después a la mitad el parche de morfina toda la sintomatología que ha tenido es por quitarse el parche de morfina no lo puede hacer tiene que ir quitándolo muy despacito muy poquito a poco cada vez que se ponga un parche cada tres días que se lo cambia que le quite un poquito más hasta que llega un momento que lo divide por la mitad y tiene la mitad del parche pero que vaya muy lentamente el retroceso si era un parche de morfina es por esto y si no está claro que todo este tema sobre todo la morfina que no me gusta nada vuelvo a decirte que siempre ha sido para pacientes ya terminales que no me gusta nada hoy día manda al farming que lo quite poquito a poco poquito a poco quizás sea más por esto que tú dices que por el tema de los sobres porque si lo está aguantando si lo está adornando bien primero que vuelva a ponerse en medio parche por lo menos ¿vale? muy bien muchas gracias a ti Guillermo nos vemos venga bueno yo está claro hemos dicho ya que la semana que viene cambiaremos la hora yo quiero hacer esto casi todos los domingos pero ya vamos a cambiar de las 7 a las 8 con esto de que nos han cambiado la hora y nos han devuelto un poquito la vida y que ya hay mucha gente que sale el fin de semana afuera y que le hay tiempo a volver pero y el próximo fin de semana será a las 8 pero si no tenéis más preguntas ¿vale? Judith ¿va a entrar en Barcelona o no? no sabemos todavía bueno el Manchester también por ti el Sevilla se lo está pensando sí pero el deportista hay un futuro enorme pues sí hoy he hablado con un chico que hace bueno es ex futbolista y hace competición ahora de pádel sí y vive en Dubái y compite allí y hemos estado reunidos Susana me ha dado soporte y bueno le ha gustado mucho el producto y ya veremos de entrada un deportista crea muchos radicales libres ese aumento del consumo oxígeno de la mitocondria crea muchos radicales libres le interesa el eso el neutralizarlos vamos a ir poquito a poco me alegro mucho de verte por aquí gracias Monse te reactivo el audio tu hija lo está tomando antes de los entrenamientos o no sí no está nada cansada los días que aprieta un poco más pues por la tarde se toma también después del entrenamiento y está muy contenta hace muy poco tiempo pero bueno está ahí se nota muy descansada no está tan agotada muy bien y además tiene todo el equipo detrás vamos a ver si estamos viendo resultados sí sí gracias Monse sí vamos a ver sí ¿alguien más quiere preguntar algo? bueno a la ojo media hay un zoom de la página nueva de la firma de la firma Salvador sí yo quería preguntarte porque a ver mi madre lo está tomando y bueno y tiene un un cuadro bastante complicado ¿no? tiene hiperteriodismo hiper sí tiroides también tiene tensión pero la tensión la tiene descompensada ¿vale? y tiene el problema que tiene es que tiene muchos dolores entonces pues le le animo a que tome por la mañana un platinum con un sport para que le ayude al proceso para no sé muscular para que se recupere porque de hecho le fue bien en una caída que tuvo y le fue muy bien el sport pero me surge una duda porque el otro día escuché que con respecto a la tensión pues hay un como es vasodilatador pues pueden haber algunos inconvenientes no vamos a ver no no cuéntame cuéntame perdón entonces ella no es hipertensa lo único que tiene la tensión la alta la tiene bien pero la baja la que la tiene descompensada la alta o sea perdón casi que se juntan ¿sabes? entonces claro por una parte dije porque algunas veces que se le ponen unos rosedones digo no sé si a lo mejor el sport no tendría que metérselo todos los días porque es que llegó un momento que le preguntaba y como tampoco retiene mucho pues le dije ¿qué estás tomando? y tal y dice pues lo que tú me dijiste platino sport platino sport o sea se tiró varios días con platino sport pero vamos que me parece perfecto mira Eva le vi muy bien o sea quiero decir que dije jolín la depresión parece que se anuló o sea tenía una forma de hablar mucho más activa pero con la tensión me surge esa duda mira yo te voy a preguntar dos o tres cosas Eva hiper o hipotiroidismo yo creo que es hiper porque se le inflama no ella está más bien muy nerviosa no duerme taquicardias etcétera o más bien está con poca vitalidad ahora mismo está con poca vitalidad porque está polimedicada o sea toma mucha medicación eso es lo peor pero pero resulta que siempre ha sido una persona muy activa o sea quiero decir yo intento que se relaje pero claro tú la ves ahora y va lenta y tal pero es porque porque hace poco le quitamos la medicación Eva en una persona así mayor el hiper es muy poco frecuente el hiper es mucho más frecuente y además si va así lenta cansada y estilo otro y ha diminuido su vitalidad el hiper está nervioso lo característico del hipertiroidismo es el esoptalmo se le salen los ojos no duerme por la noche tiene caicardia está está más nerviosa de la cuenta es decir lo más normal que me digas es que tenga hipo esto por una parte en segundo lugar de qué tensión estamos hablando pues no a ver siempre la ha tenido baja o sea que a lo mejor la tensión porque toma medicación y no se la deja puede ser una no sé a lo mejor me dice 10 7 en fin o a lo mejor 11 8 pero que muchas veces me dice que que se siente mareada y yo le achaco a que a lo mejor la medicación que está tomando no debería tomarla o sea debería de tomar la tensión y si le hace falta perdóname Eva escúchame tú no puedes tener la misma tensión a los 18 que a los 68 a los 18 a los 20 a los 22 tú tienes 12-8 la tensión lo ideal y cuando tienes 15-16 años las niñas tienen 10-5 y tienen lipotimias y se caen y se desmayan cuando llegas a los 60 pues necesitas mayor presión para que la sangre llegue a la cabeza porque es que si no no razonas más demencia senil más deterioro y más de todo la tensión siempre ha sido normal hasta 16 10 y hemos dado pastillas cuando pasaban de 16-10 y cuando se pasa de 16 a 17 a 18 a 19 a 11 a 12 mínimo hay que tomar pastillas entonces es lo que menos me importa que tomes una pastillita perdón vamos a silenciar un poquito ahí va perdón vamos a silenciar a Sofía que está activado y vamos a ver entonces es frecuentísimo yo el otro día recuerdo a un compañero que se había llevado 40 años en el hospital y ya se jubilaba pasaba por aquí yo decía Sati en el hospital a partir de qué cifra dais una pastilla para la tensión y me decía uy allí a partir de 12-8 la pastilla a todo el mundo no vale no le llega la sangre a la cabeza entonces si tú me estás hablando de que tu madre tiene una tensión de 10-8 de 11-8 digo no le corresponde para la edad vamos a ver es el iPad de Sofía lo acabo de silenciar otra vez vamos a ver lo que quiero decirte Eva es que hay muchas posibilidades de una tensión de 11-8 10-8 10-7 eso no es normal para una persona de 60-70 años simplemente no le está llegando la sangre a la cabeza para mí una tensión normal en ella sería 14-15-13 y lo hacemos de la siguiente manera lo primero es no tener miedo es decir lo primero que tienes que hacer tu madre es tomarse la tensión todos los días y apuntarla en un papel y a la semana tú lo ves y ves que está teniendo qué tensión tiene oye 10-11-12 tranquilo a partir de ahí si esa es la tensión que tiene la que me estás diciendo le quito media pastilla la mitad de la pastilla o si quieres por no tener miedo le quito la mitad en días alternos pero yo le quitaba la mitad de la pastilla y tomaba la mitad de la pastilla y me la sigues apuntando en el papel y la reviso a la semana otra vez si realmente la tensión sigue siendo baja y baja para mí es menos de 14 entonces le quito la pastilla y se lo doy en días alternos si a la semana a los 10 días la sigue teniendo baja adiós la pastilla porque lo que tiene tu madre del aturdimiento y cosas por el estilo es que no la llegas en la cabeza y cuál es el problema más demencias en ir de la cuenta y yo creo que esto es lo que a mí me importa el día que esto no funcione mejor me voy porque lo único que hago es darle a tratar a todo el mundo y no disfrutar de la vida entonces para mí tu madre tiene lo más importante una tensión 10-11 es una persona por encima de los 60 años esto es que no está irrigando bien el cerebro y probablemente la polimedicación eso está más claro que el agua y la polimedicación eso es lo más nefasto que existe lo más nefasto que existe lo más nefasto que existe yo digo que pastillas sí cuantas menos mejor y que el problema que tenemos abusamos es decir a todos los médicos le enseñan a poner pastillas y a ninguno le enseñan a quitarlas las peores pastillas que existen las peores que no sirven para nada y son las más rentables son las estatinas para el colesterol crean las peores depresiones crean una cantidad de efectos secundarios enormes entonces pastillas sí cuantas menos mejor analízalas y a ver cuántas les puedes ir quitando pero para mí tiene un hipotiroidismo y falta y falta de riesgo cerebral por una tensión demasiado baja para su edad pues nada si es que yo se lo digo a ella que se lo tome todos los días pero ella tiene mucho miedo porque su madre tuvo una tensión durante toda su vida baja y al final pues pues no sé si fue a la edad de 70 años o así pues en una subida de tensión fue cuando le dio ¿cómo se llama? se ha paralizado la tensión del cuerpo un hipotiroidismo paciente celor vascular sí y entonces a partir de ahí fue cuando cayó y entonces ella pues lo tiene en mente y yo es que no me las puedo dejar mi pequeña experiencia mi pequeña experiencia ahí es que es verdad que una vez al mes una vez cada dos meses tenemos que tomar una tensión porque la tienes baja toda tu vida y de buenas a primera no sabes por qué te sube te sube te sube te sube una arteria aguanta cuando está sana hasta 36 milímetros de presión sin romperse y se rompe a partir de 36 cuando vamos envejeciendo se van deteriorando las paredes de las arterias y a lo mejor con 24 25 26 se puede romper una arteria pero 24 25 26 por debajo de ahí no hay malformaciones congénitas de neurismas de lesiones previas donde puede ocurrir pero es excepcional y desde luego una tensión de 11-12 no le corresponde no le corresponde entonces que se vigile la tensión pero una tensión suya mínimo de 13 para arriba si no 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 tiene riego cerebral y yo el que el coco no funcione es lo que va a me importar vale y desde luego con el platinum a veces temporalmente aumenta muy poquito un poquito la tensión con el sport puede disminuir muy poquito la tensión y a medida que va regenerando los vasos sanguíneos y las arterias la tensión se va normalizando pero los que tienen tensión alta si toman una media pastillita o una pastillita al día es lo que menos me importa te quedas tranquilo pero los que tienen tensión alta y una tensión alta es que pase de 16 de 16 días si no pase de 16 días no es una tensión alta pero el problema de que se o sea que no es que tensión alta sino que la baja suba quiero decir porque no sé la baja la baja la baja sube hasta cuánto hasta cuánto 7-8 no eso no es subir la baja no dice que muchas veces hasta casi que se le juntan y bueno pero por la pastilla es decir podemos decir que la baja es normal hasta 10 9 y medio perfectamente 10 y si tiene la máxima en 11 o en 12 es por la pastilla que está tomando entonces que la deje de tomar o que vaya al médico y se lo diga y le reajusta la pastilla si tiene miedo si no se fía a ti que vaya al médico pero el problema lo tiene con la pastilla y no es la primera vez que lo encuentro me encuentro muchos problemas de tensión porque toman pastillas que no tienen que tomar se abusa se toman más de la cuenta ¿vale? y por mí sigue con el platinum por la mañana y por la tarde le sentará bien y si le mandaría el booster naranja que le dé un poquito más vitalidad y le quito la pastilla de tensión o se la controlo pero fuera de pastilla para tensión con una tensión de 11-12 no la necesita lo que tiene es una tensión lo normal para ella 14-9 14-8 15-10 no pasa nada eso sería lo normal y le devuelve la vida por experiencia ¿de acuerdo Eva? de acuerdo pues nada gracias gracias a ti en principio me estaban avisando si no hay más pregunta me estaba avisando María ¿qué tienes? María ¿qué había a las 8 y media? la presentación de la página web donde va a estar todo usted la ha hecho de su miedo donde va a estar ¿en dónde está esto? ¿en dónde está? en el equipo en el grupo de equipo en el equipo y lo pasas a equipo en el PP ahora vale en principio son las 8 y 20 y hoy pues mira si no hay más preguntas terminamos un poquito antes porque todos estamos deseando que salga la nueva página web creo que es una maravilla que nos va a dar menos problemas etcétera y me está diciendo mi mujer que a las 8 y media hay un Zoom para presentarla así que en principio vamos a unirnos a ese Zoom que nos interesa a todos un poquito el tema este de esa página nueva web que va a salir y yo en principio bueno es un enlace de Zoom que va a aparecer en Inmunotec Equipo y en Equipo MPB pues ya está en nuestros sitios pinchamos y nos unimos al otro Zoom que gracias a todos que vamos a intentar hacerlo esto mucho la mayoría de los domingos y que a partir del siguiente domingo intentaremos que sea a partir de las 8 de la tarde que nos dé tiempo a todos a llegar desde la playa o de donde sea de acuerdo Jesús gracias a ti muchísimas gracias vamos a ver tengo aquí esto en el Zoom estamos todos aprendiendo a a verlo magnífico Silvia muchas gracias a ti Jesús muchas gracias también gracias a todos y en principio aparecerá la invitación en las dos páginas un poquito las dos grupos de WhatsApp que tenemos que es Equipo Inmunotec y Equipo MPB en cualquiera de los dos os espero el próximo domingo a las 8 ¿vale? vale gracias a todos y buena semana gracias gracias gracias